Pero si no tienes monedas para completar los SBCs que van sacando cada día, en esta página las tendrás al instante, en el que hay un tutorial anti-baneo en la descripción. Recuerda usar el código STRIKER para participar en promociones exclusivas y ahorrarte dinero. Los mejores sobres están en FIFA Jackpot. En el 90% de los casos vas a salir ganando y esas monedas las podrás usar en tu cuenta de FIFA para mejorar tu plantilla. Comprueba el tutorial de la descripción con el código STRIKER. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y quería decir algo importante y es que si no te gustan las cosas negativas, lo que no es bonito, la verdad, porque la mayoría de los casos hay que comentarla, si no te gustan esas cosas, abandona el vídeo porque aquí van a llover hostias. Así que es un vídeo un poco polémico con los SBCs porque la ha vuelto a liar, después la ha vuelto a liar, así os lo digo, la ha vuelto a liar. Y os voy a explicar por qué. Vale, para empezar me gustaría que todo el mundo dejara un like y se suscribiera al canal que estamos cerca de los 100.000 suscriptores. No me canso de repetirlo, pero estamos muy cerca. Y de verdad, sacar una placa aquí atrás podría traer los 2.0 al canal. Sí, 2.0 ahí. Y llevar el canal a otro nivel, pero con la placa. Tiene que ser con la placa, así que hay que desbloquear esa placa. Entonces, bueno chicos, tenemos aquí SBCs. Para empezar, sacaron primero este SBC. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy se supone que es día de argentinos. Sí, han sacado un SBC del Papu Gómez, que ahora lo vamos a comentar. Y en vez de sacar un SBC en el que pidan jugadores argentinos, sacaron un SBC en el que pidan jugadores alemanes. Este SBC debería de haber salido el viernes. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que nos lo acaban de poner ahora. La han liado. Han metido jugadores alemanes y la gente se ha confundido. Se ha puesto a confundirse la gente. La gente ha vendido sus inversiones de argentinos, tal. ¿Y qué es lo que pasa? Que una hora después, pues meten este SBC al Biceleste. Que aquí sí que ya piden argentinos. Como veis, piden jugadores de Argentina mínimo 2, que aquí los he puesto. Y bueno, son dos SBCs. Para empezar, vamos a mencionar los SBCs. Aquí dan un mega sobre y en el otro dan un sobre 25.000. Yo, como todos los sobres que abro, me guardo los jugadores y solo vendo los repetidos. O los jugadores que valgan más de 2.000 monedas o 1.500 monedas. Pues para hacer los SBCs no tengo ninguna dificultad. Porque me hago marquesinas, me hago de todo. Abro recompensas. Así que bueno, es simplemente abrir los sobres. ¿Me toca una mierda? Pues nada, guardar todo. ¿Que me toca una sacada? ¿Algo que dices? Buah, icono. Pues perfecto, de lujo. Pero bueno, mega sobre. ¿Qué es lo que ponemos aquí en mega sobre? Pues todo Bundesliga. Ya está, todo Bundesliga en su posición. Pero pones una Bundesliga. Hay algunos jugadores que es cierto que se han puesto muy caros. Como por ejemplo, este Hans que llegó a estar a más de 2.000 monedas. Ahora mismo no sé a cuánto está exactamente. No sé si estará a 2.000 o a 1.500. Pero hay jugadores que han subido bastante. Que se puede aprovechar para snipear. Así que os recomiendo que para aprovechar inversiones. Seguir el desafío del icono totalmente gratis. Os paséis por el Telegram que está en la descripción. Ahí está el desafío. Estamos con el desafío. Y en el Telegram principal también pasamos algunas inversiones. Que de hecho hemos pasado el otro día a unas cuentas muy interesantes. Así que pasaos ahí por la descripción. Y seguimos. SBC sobre de 35.000. Mega sobre. Vale. Lo preparamos. Ahí está. National Def. Bien. Ahí está. Mega sobre. Perfecto. Y luego tenemos el de Albiceleste. Tenemos aquí el de Albiceleste. Que pues nos piden jugadores del mismo país máximo 6. Y de un club máximo 6. Vamos. Que puedes poner lo que te salga de los huevos. Siempre y cuando tenga los 85 de química y oros. Pues ya está. Entonces. Yo he puesto aquí todo una calcio. Serie A. Ya está. Todo una serie A. Tengo un montón de jugadores. No me tengo que comer la cabeza ni con la química ni nada. Y como tenía muchos jugadores intransferibles. Pues oye. He decidido y aprovechado. Y he dicho. Mira. Voy a ponerlos y ya está. Y además. Algunos jugadores de hecho. No están ni siquiera caros. Así que los pongo y ya está. ¿Por qué? Porque en fútbol muchas veces yo entro y veo jugadores que están a 5.000 monedas. A 3.000 monedas. A 3.500. Cuando deberían de costar 400. Porque no son necesarios para el SBC ni nada. Así que bueno. Perfecto. Sobre de 25.000 de jugadores. No está mal. Lo mandamos. Tenemos ahí otro sobre completado. Que este es el que deberían de sacar al principio. Y no el de alemanes. Pero bueno. Se han confundido y han sacado dos sobrecillos. Otro fallo más. La han liado. No sé si lo han hecho a propósito. Me gustaría pensar que no lo han hecho a propósito. Y que se han confundido. Cosa que llevan haciendo desde que... Desde antes de que saliera el juego. Pero bueno. El tema. El vídeo no consiste en la liada. En el descuido. Despiste los SBCs. No, 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 no. Chicos. El vídeo consiste en dos SBCs que han sacado. Que es primero el del Papu. Vosotros entráis y decís. Hostia. El Papu Gómez. Cuatro de pierna mala. Cuatro de filigranas. En el tiro flojea un poquito. Pues corre bastante bien. Tiene buen pase. Regate. Más o menos como el IF. Es como el IF. Un poquito peor. Un poquito mejor, obviamente. El IF es un poquito peor. Pero más o menos funciona como el IF. No tiene un tiro que digas. Buah, esto lo mete todo. Si es cierto que tiene un pase muy bueno. Se asemeja bastante, bastante a Cruyff. El baby. Pero claro. Tenemos que tener en cuenta una cosa. No tiene ni cinco de skills. Ni cinco de pierna mala. Ni nada. Tiene cuatro. ¿A qué jugador se parece? Puedes ponerme en comentarios a qué jugador se parece este Papu Gómez. Pero bueno, en precio. ¿Cuánto cuesta este Papu Gómez? Tú entras y dices. Bueno, Argentina. A ver. Media 86. Ya te plantan que tienes que poner media 86. Pues que sale caro. Sale a 400.000 monedas. ¿Y qué sobres dan? Sobre de jugadores. Electro. ¿Vale? Ya con electro ya pasamos. Sobre de jugadores top. Una mierda. Y mega sobre. Vamos, que si te dieran un sobre de 100.000. Un sobre de 50.000. Y uno de 55.000. Aún diría. Bueno, podrías jugártela con este jugador. Pero para los sobres que dan. Que en un principio no deberías hacerte los SBCs por los sobres. Sino por el jugador. Pero que es un jugador demasiado caro. Hay mejores. Hay mejores opciones. Te compras a Mertens. Eh, carnavalo ya está. Te compras al Mertens mismo. Y yo creo que Mertens va mejor. Está a 400.000 monedas. Y yo me guardaría. Estos jugadores diréis. Es que seguramente. Yo sé que va a haber comentarios de este estilo. Si no digo esto. Seguramente me pongan comentarios en el estilo. Pero yo tengo un montón de intransferibles. Con los intransferibles solo me vale 100.000 monedas. Chicos. Eso es una mierda. ¿Por qué? Porque si tienes los intransferibles. Guárdatelos para un icono. Guárdatelos para un icono. Que un icono siempre va a ser mejor que estas cartas. Pero claro. Un icono de los buenos. No un icono cojo. Entonces. Ahorra para un icono. Ahorra. Y cumple el reto del icono. Que está ahí en la descripción. Y ahí pues. Ahorras. Consigues tus jugadores. Consigues tus medias. Y cuando saquen un icono super top. Como por ejemplo. Eh. Maradona. Eusebio. Gullit. O alguno así interesante como Luis Hernández. El matador Hernández. Pues cuando saquen uno así tocho. Pues vas a tener todo ya listo. Y vas a tener un delantero. Y me vas a decir que Luis Hernández super prime es peor que el Papu Gómez. Bueno. El tema. Tenemos aquí a Mertens. Nos metemos aquí en Mertens. Y vemos el Mertens nuevo. El Mertens nuevo que han sacado. Aquí tenemos las estadísticas. Tiene unos números brutales. Para empezar tiene ya mejor tiro que el Papu. Es cierto que el pase es peor. Pero corre más. Tiene mejor ritmo. Yo creo que corre más. Regatea bastante bien. Y es parecido. Sí. Es bastante parecido al Papu. Pero tenemos que tener algo en cuenta. Este Mertens es transferible. Y vale 450.000. Ya con eso os lo dejo todo. Ya con eso os lo digo todo muy claro. Es más rentable comprarse un Mertens. O un Papu If. O lo que tú quieras antes que hacerte el Papu If. Bueno. Ahora vamos con lo importante. Esto del Papu. Vamos. Es una sajada. Pero no. Aquí viene lo importante. Nuevo SBC de Icono. ¿Qué metieron en el nuevo SBC de Icono? Zanetti. Vale. Zanetti. Jugador bastante interesante. Obviamente no iban a meter a Maradona. No iban a meter a Maradona. Porque Maradona hay que esperarse para que sea agosto. Bueno. Nos meten aquí a Zanetti. Para empezar. Para completarse el Zanetti normal. Tienes que completar todas estas plantillas. 88. Vale. Te cuesta 1,4 millones. Más o menos como Petit. Más o menos te cuesta Zanetti como Petit. Tienes que meter un montón de Ips. Por supuesto. Tienes que meter un montón de Ips. Pero bueno. Teniendo en cuenta que el Zanetti transferible cuesta más de 1,6 millones. Con los sobres que vas a abrir. Que bueno. Vamos a ver que sobres hay. Mega sobre único. Sobre de 100.000. Sobre de no sé qué. Teniendo en cuenta estos SBCs. Pues nos metemos. Vamos a ver cuánto está el Zanetti transferible. Vamos a verlo. Porque si el SBC cuesta 1,4 millones. Comprar todo. Comprar todo. El Zanetti transferible. Pues aquí como veis cuesta 1,7 millones. A ver. ¿Yo qué queréis que os diga? A mí me rentaría más hacerme un Petit. Un Del Piero. Incluso un Desaidi. Pero Zanetti pues lo veo un poquito caro. Para lo que es lo veo un poquito caro. Está muy chetado y tal. Pero para eso por 100.000 monedas más te haces un Petit y ya está. Yo prefiero a Petit. Pero bueno. Eso depende de la persona. Pero vamos. Que Zanetti está demasiado caro. Pero bueno. Este SBC aún así es salvable. Porque hay un montón de cosas. No tienes que meter aquí sajadas. Puedes meter algún icono que tengas ahí transferible. Vale. Perfecto. Zanetti. ¿Qué es lo que pasa? La mejora de Zanetti. Para la gente que se ha gastado 800.000 monedas. O 600.000. No sé cuántos se habrán gastado. Pero es Zanetti de los que consiguieron este Zanetti transferible del conjunto de iconos top 1 creo que era. O 2. Que se pusieron los iconos a 800.000 monedas. O 600.000 monedas. ¿Os acordáis cuando los Baby estaban a 700.000 monedas? Pues más o menos sobre esa época. Cuando la gente que se hizo Zanetti. Yo creo que poca gente se hizo a Zanetti porque yo subí un vídeo en su día diciendo que esos iconos eran una estafa. Esos SBCs. Y bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que nos meten aquí. Y diréis. Bueno. Zanetti. Yo tengo aquí un Zanetti transferible a Prime que me hice. Pues como me han sacado una mejor versión. Lo voy a actualizar. Este Zanetti. Y 2 o 3 SBCs más. 9 SBCs que te clavan aquí. 9 SBCs. Media 87. Con 2 SIF. Con sus 2 cojones. Te ponen aquí SBCs carísimos. 87 de media. Menos mal. Que nos han quitado el medio 88. Y encima. Tienes que meter aquí al Zanetti Prime. Porque no puedes meter otra cosa. Tienes que ser el Zanetti Prime. Porque te pone valoración. No vale hacer trampas para meter el otro Zanetti. No, no. Tiene que ser el Zanetti Prime. Y te tienes que gastar casi lo mismo. Es que te tienes que gastar prácticamente lo mismo. Y además. Lo peor de todo esto. Es que te dan un megasobre único. O sea. Solo tienes un sobre de 100.000. Solo te dan un sobre de 100.000. O sea. Que es un timo. Yo de verdad. Cada icono que sacan. Dan peores sobres. Me estoy dando cuenta. Pero dan peores sobres. O sea. Antes daban con media 87. Cuando metías media 87. Media 86. Te daban sobres de 100.000. No sé si os acordaréis. Con Balak. Con Raúl. Con otro icono también. Con Stoikov. Daban sobres de 100.000. 125.000. Ahora no dan eso. Están estafando. Esto es una estafa. Lo de la mejora. Es una estafa. Y no soy el único que lo dice. Esto es una estafa. Ya está. Yo espero que la gente. No vaya a entrar al mercado. Me voy a comprar un Zanetti Prime. Corre. Voy a traer con esto. ¿Por qué no? Es que. Tendría sentido si pidieran 5 SBCs. Pero 9 SBCs. Es una salvajada. Es casi lo mismo que aquí. Es que es prácticamente lo mismo. Te ahorras a lo mejor 100.000 monedas más. Ya está. Es lo único que te ahorras. Por tener un puto Zanetti. Te ahorras 100.000 monedas. Y claro. El Zanetti. Es cierto. El Zanetti. Pero que vamos. Que te sigue saliendo caro. En fin chicos. Que es un timo. A ver si lo. Como decirlo. Por alguna forma. Lo mejoran un poco. Porque. No me quiero ni imaginar. La gente que tenga Best. La gente que tenga Best. La gente que tenga Best. Que se hizo a Best Prime. Pues. Les costó como 1,5 millones. No me imagino las monedas que se tienen que gastar para mejorarlo. Más de un millón de monedas se van a tener que gastar para mejorar ese Best. No sé chicos. No sé como lo veis. Pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Esta reflexión. Ponedme en comentarios lo que opináis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.